Si, pero a luz se le da diferente, o sea no de lado. Bueno, pues no iba a narrar. Pero yo creo que si. Ya nos fuimos a echar un bañadón acá, un agua caliente. Y ya vamos saliendo aquí del puente carillal pues. Se ve suave, se ve así como un túnel, como un pasadizo, un laberinto pues. Es chido aquí. Es temprano, son como las 8 yo creo. Como dice la canción esa de mujer bonita y que bonito por el agua y los campos y algo así. Las flores de Santa María, algo así. Pero bueno, se ve chido las flores. Todo verde. Verde limón, verde aguacate, verde mayate, verde pipianón, verde no sé qué rollo. Muchos verdes, así como dice el corral. rojo quemado, rojo amarillento, rojo tirándola verde. Pero bueno, sigue esa otra historia. Y ya vamos saliendo del río. Y ya vamos saliendo del río. Todo el recorrido. Bueno, aquí terminé con mi transmisión. Para abrir la puerta. 7 minutos, solo le... Bueno.